Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a continuar con el curso de repaso de matemáticas. Estamos en la parte de álgebra y vamos a ver el tema de exponentes enteros, positivos y negativos. Vamos a ver qué son los exponentes y para qué sirven. Y vamos a empezar directamente con los exponentes enteros positivos. Los exponentes sirven para abreviar una multiplicación que se realiza varias veces de un mismo número. Por ejemplo, esto de aquí es un exponente. El número chiquito de aquí, el 3, es el que se llama exponente. El 5 se llama base y a toda esta operación se le llama potencia. Entonces está el 5 elevado a la tercera potencia. También se dice que el 5 está elevado al cubo, que es más cómodo decirlo de esa forma. 5 elevado al cubo. Esto lo que significa es que el 5 se va a multiplicar por sí mismo tres veces. O sea, el exponente nos dice cuántas veces se multiplica el 5 por sí mismo. Entonces, en este caso, esto de aquí es lo mismo que tener 5 por 5 por 5 tres veces. Pero bueno, como ya dijimos, en lugar de expresarlo así con una cruz, también lo podemos expresar así con paréntesis, que es lo más deseable en este caso para evitar confundir con la variable x. Entonces tenemos 5 por 5 por 5. Y hacer esta operación, bueno, 5 por 5 nos da 25 y 25 por 5 nos da 125. O sea que 5 elevado al cubo es 125. Si quisiéramos, por ejemplo, multiplicar el 5 por sí mismo diez veces, bueno, eso lo podemos abreviar como 5 elevado al exponente 10. Y si tenemos, por ejemplo, el 5 elevado al exponente 2, se dice que el 5 está elevado al cuadrado. Y esto significa multiplicar el 5 por 5 dos veces, que es lo que nos dice el exponente. Entonces, 5 por 5 nos da 25. O sea que 5 al cuadrado es 25. Si tenemos el exponente 1, bueno, esto significaría multiplicar el 5 por sí mismo una sola vez. Entonces realmente ni siquiera se alcanza a multiplicar. Solamente escribiríamos el 5 una vez. O sea que 5 elevado al exponente 1 es 5. Y esto mismo ocurre con cualquier otro número. 10 elevado a la 1 es 10, etc. Y elevar al exponente 0 también es algo importante que vamos a ver en varias ocasiones. Y desde aquí es importante tener en cuenta que elevar al exponente 0 nos da como resultado 1. Nos da como resultado 1 para que esto tenga cierta consistencia con las leyes de los exponentes que vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora simplemente quédense con esto. Elevar al exponente 0 nos da como resultado 1. Y esto es para cualquier número. 3 elevado a 0 también nos da 1. Y una fracción elevada al exponente 0 también nos da como resultado 1. Para cualquier número elevado al exponente 0 el resultado es 1. También podemos tener números negativos elevados a un exponente. Y como siempre hay que tener cuidado con los signos. Muy importante. Si tenemos por ejemplo menos 3 elevado al cuadrado y el menos 3 está dentro de un paréntesis. Eso significa que el signo menos también se ve afectado por el cuadrado. O sea que esto de aquí lo que significa es multiplicar menos 3 por menos 3 dos veces. Que es lo que nos indica el exponente. Y esta multiplicación ya sabemos hacerla. Primero ley de signos. Menos por menos da más. Y luego 3 por 3 es 9. O sea que el resultado queda 9 positivo. Vean cómo a pesar de que era un número negativo al elevar al cuadrado el resultado queda positivo. Precisamente por las leyes de los signos. Esto ocurre al elevar al cuadrado. Pero si por ejemplo elevamos al cubo hay que tener cuidado con los signos. Porque en este caso estaríamos multiplicando el menos 3 por menos 3 por menos 3 tres veces. Que es lo que nos dice el exponente. Y vean que en este caso al aplicar ley de los signos menos por menos da más. Pero luego más por menos da menos. O sea que aquí el resultado si va a ser negativo. Y luego 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Entonces por eso hay que tener cuidado con los signos. Porque dependiendo del exponente. Aunque el número sea negativo. A veces puede quedar el resultado positivo o a veces negativo. De hecho específicamente cuando el exponente sea un número par. Como puede ser 2, 4, 6, 8, etc. El resultado va a quedar positivo siempre. Y cuando el exponente sea impar y la base sea un número negativo. El resultado será un número negativo. O sea cuando el exponente sea por ejemplo 1, 3, 5, 7, etc. Números impares. Bueno y también hay que tener cuidado con el signo. En estos casos vean cómo estaba escrito entre paréntesis. Pero si nosotros lo escribimos así sin paréntesis no es lo mismo. Muy importante también esto. No es lo mismo esta operación que esta de aquí arriba. Si no hay paréntesis el signo menos no se va a ver afectado por el exponente. Entonces este cuadrado no afecta al signo menos en este caso. Por lo cual el menos simplemente se pasa tal cual. Y el cuadrado solamente afecta al 3. No al menos. Entonces va a quedar menos 3 por 3. O sea solamente el 3 es el que se multiplica por sí mismo dos veces. El signo menos nada más está pasando. Y al hacer la multiplicación 3 por 3 da 9. Y al pasar este menos nos queda menos 9. Vean cómo obtenemos un resultado diferente si está dentro de un paréntesis que si no está dentro de un paréntesis. Entonces para que tengan cuidado con esa operación. Y bueno también vamos a ver cómo elevar una fracción a un exponente. Por ejemplo dos séptimos elevado al cuadrado. Bueno si seguimos lo mismo que acabo de explicar. Esto de aquí significaría multiplicar esta fracción por ella misma dos veces. O sea esto es multiplicar dos séptimos por dos séptimos dos veces. Y nosotros ya sabemos hacer multiplicación de fracciones. Solamente se multiplica lo de arriba por lo de arriba. Dos por dos cuatro. Y lo de abajo por lo de abajo. Siete por siete cuarenta y nueve. Recuerden que estas operaciones con fracciones ya las expliqué en un video anterior de este curso. En la descripción de este video está el enlace a la lista de reproducción completa del curso de repaso por si no han visto los videos anteriores. Entonces el resultado queda cuatro sobre cuarenta y nueve. Ahí está. Pero también podemos abreviar un poquito este paso. No hace falta escribir pues toda la multiplicación de fracciones. Lo que podemos hacer también es aplicar el exponente a cada número por separado. O sea tener dos séptimos elevado al cuadrado es lo mismo que elevar el dos al cuadrado y luego también el siete al cuadrado. Esto es así por la forma en la que se multiplican las fracciones. Y como nosotros ya sabemos que dos al cuadrado es dos por dos nos da cuatro. Y siete al cuadrado es siete por siete dos veces. Lo cual nos da cuarenta y nueve. Entonces llegamos al mismo resultado. ¿Sale? Bueno y ahora qué significa elevar a un exponente negativo. Bueno vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo elevar el número dos al exponente menos cinco. Siempre que tengan un exponente negativo esto se va a convertir en una fracción. En la fracción en la parte de arriba vamos a colocar un uno. O sea en el numerador va a ir un uno. Y luego esta misma potencia se coloca en el denominador pero se cambia el signo del exponente. O sea en lugar de ponerlo negativo lo vamos a poner positivo en el denominador. ¿Sale? Y esto de aquí ya sabemos hacerlo. Es lo que acabo de explicar. Dos elevado a la quinta potencia significa dos por dos por dos por dos por dos. Cinco veces. Recuerden que el exponente nos dice cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Y entonces ahora hay que hacer esta multiplicación. Dos por dos cuatro por dos ocho por dos dieciséis por dos treinta y dos. Entonces queda uno sobre treinta y dos. O sea elevar dos al exponente menos cinco nos da como resultado esta fracción. Uno sobre treinta y dos. Si tenemos ahora por ejemplo el exponente menos uno. Esto no es lo mismo que elevar al exponente uno. Recuerden que elevar al exponente uno nos da el mismo resultado. Cinco a la uno es cinco. Pero cuando es al exponente menos uno se va a convertir en una fracción igual que expliqué aquí arriba. O sea va a quedar un uno arriba y abajo nos va a quedar la misma potencia pero con exponente positivo. O sea que aquí abajo nos quedaría cinco elevado al exponente uno. Pero elevar al exponente uno como ya expliqué hace rato nos da el mismo número. O sea cinco a la uno es cinco. Por eso directamente cinco a la menos uno es un quinto. ¿Sí? Y así igual tres a la menos uno es un tercio por ejemplo. Ocho a la menos uno es un octavo. ¿Sale? ¿Y qué pasa para elevar una fracción a un exponente negativo? Bueno podemos hacer exactamente la misma regla que expliqué. Esto se convierte en una fracción. Pero bueno ya es una fracción ¿verdad? Entonces se va a convertir en una fracción más grande. O sea se va a poner un uno arriba. Se pone la línea grandota de fracción y abajo se coloca esta fracción pero ya con el exponente positivo. Vean que estamos siguiendo la misma regla exactamente. Y esto de aquí abajo ya sabemos hacerlo. Es cuatro séptimos al cuadrado. O sea que es cuatro al cuadrado que nos da dieciséis porque es cuatro por cuatro dieciséis entre siete al cuadrado que siete por siete cuarenta y nueve. Y luego esta operación ¿cómo la hacemos? Bueno eso lo expliqué en un vídeo anterior. Es una división de fracciones. Abajo tenemos una fracción. Arriba no tenemos una fracción. Es un número entero. Pero recuerden que lo podemos convertir en una fracción si le ponemos un uno abajo. Entonces este uno se convierte en uno sobre uno. Y ahora aplicamos la regla de la herradura o ley de la oreja como ustedes la conozcan. O sea se multiplican los extremos. Uno por cuarenta y nueve da cuarenta y nueve. Y luego uno por dieciséis da dieciséis. Y este es el resultado. Bueno resulta que hay una manera más directa todavía de hacer esta operación. No hace falta tener que hacer todo este proceso de dividir. Yo aquí se los pongo para que vean que van a llegar al mismo resultado. Pero bueno la otra forma que es más directa consiste en lo siguiente. Si el exponente es negativo y esto es una fracción. Primero vamos a quitar el signo negativo cambiando la fracción invirtiéndola. O sea lo de abajo se pone arriba y lo de arriba abajo. O sea que en este caso el siete pasa a estar arriba y el cuatro pasa a estar abajo. Y entonces el exponente ya cambia de signo. Ya se pone cuatro por siete, cuarenta y nueve. Cuatro al cuadrado es cuatro por cuatro, dieciséis. Y vean cómo llegamos al mismo resultado. Esto se puede hacer siempre en las fracciones elevadas a un exponente negativo. ¿Qué pasa si elevamos al exponente menos uno? Bueno de acuerdo con esta misma regla lo que haríamos es invertir la fracción. El tres pasa arriba, el dos pasa abajo y luego quedaría todo elevado al exponente uno positivo. Pero elevar al exponente uno positivo nos da el mismo resultado. O sea que esto de aquí simplemente sería cambiar el orden de la fracción. Elevar al exponente menos uno hace que el tres pase arriba y el dos pase abajo y ya está. Y si tenemos esta fracción un sexto elevado a la menos uno pues lo mismo. El seis pasa arriba, el uno pasa abajo. Pero esto de aquí recuerden que también es una división. Seis entre uno al dividir nos da seis como resultado. Entonces ahí está. ¿Y qué hacemos si tenemos operaciones combinadas? O sea multiplicaciones, sumas, restas y también exponentes. Bueno la jerarquía de operaciones, lo vimos en el vídeo anterior, primero se hacen multiplicaciones y luego sumas y restas. Pero si hay potencias como en este caso siempre se hacen en primer lugar, primerísimo lugar, las potencias. Entonces en este caso primero haríamos tres al cuadrado y dos al cubo. Entonces tres al cuadrado que nos da tres por tres que nos da nueve y dos al cubo es dos por dos por dos. Dos por dos cuatro, cuatro por dos ocho. Ahí está. Ya hicimos las potencias y ya de aquí es hacer lo mismo que vimos en el vídeo anterior. Primero lo que está dentro del paréntesis. Tres menos ocho nos da menos cinco. Ahora primero la multiplicación. Menos por menos da más. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y luego ya hasta el último la suma. Dos más cuarenta y cinco, cuarenta y siete. Ahí está. Ahora si tenemos por ejemplo aquí una resta de potencias y además los exponentes son negativos. Bueno pues lo mismo. Primero se hacen las potencias. Siempre en primer lugar las potencias. Como estos exponentes son negativos ya sabemos que esto nos va a quedar fracciones. Entonces va a quedar un uno arriba y abajo va a quedar tres al cuadrado. O sea con el exponente ya positivo. Aquí lo mismo un uno arriba y abajo nos queda dos al cubo. O sea con exponente positivo. Y ahora hacemos estas potencias. Tres al cuadrado es tres por tres que nos da nueve. Dos al cubo es dos por dos por dos. Dos por dos cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Y ahora tenemos una resta de fracciones que sabemos cómo hacer. También ya vimos en un vídeo anterior. Nueve por ocho nos da setenta y dos. Y luego producto cruzado. Uno por ocho, ocho. Menos uno por nueve, nueve. Ocho menos nueve nos da menos uno. Y entonces queda menos uno sobre setenta y dos. Ahí está el resultado. Bueno ahora les dejo a ustedes seis ejercicios. Con lo que vimos en este vídeo pueden ustedes realizar todos estos ejercicios. Y les voy a dejar las respuestas también de los ejercicios de número impar. Recuerden que si quieren ver todas las respuestas matemáticas incluyendo las de los ejercicios pares y todo su procedimiento pueden consultar ya el vídeo en mi canal. Es un vídeo de acceso exclusivo para los miembros del canal. Lo pueden encontrar en la lista de reproducción de repaso de matemáticas. Ahí mismo está ese vídeo. Si aún no eres miembro del canal te invito a hacerte miembro dándole clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí puedes revisar los diversos niveles de membresías y sus costos y pueden revisar pues los beneficios que obtienen con cada nivel. Entre los beneficios están emojis personalizados e insignias personales. Les respondo a todos sus comentarios. Tienen acceso a vídeos exclusivos. Acceso anticipado. Además aparece su nombre al final en los créditos de los vídeos. Y dependiendo también del nivel les puedo resolver ejercicios en vídeo que ustedes me soliciten. Y bueno en el siguiente vídeo vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver ahora radicación que está también muy relacionado con los exponentes. Voy a explicar qué es un radical, cómo calcular una raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera y algunas de sus propiedades. Así que los invito a que miren el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo.